¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? para controlar con la Policía Nacional los movimientos de opositores tanto hacia Palmarito de Cauto como de Palmarito de Cauto hacia Palmasoreano, Santiago de Cuba y otros pueblos, otras localidades al sur de Palmarito de Cauto. Ahí estuve cerca de dos horas detenido y tuve que declararme en huelga de hambre y en protesta por la prohibición de que yo entrase a Palmarito de Cauto con un auto. Mi suegra, Araceli Tur Hernández, está viviendo sus últimas horas una penosa enfermedad y le viene afectando hace ya más de dos años y está viviendo sus últimas horas. Mi suegra es ya cuando uno le mira en aquella cama un cadáver lo que ve es piel y hueso y apenas respira, respira con muchísima dificultad. En la última toma de presión, de la presión arterial, hoy su presión era de 80 con 40 y estaba bajo los efectos de una inyección de morfina que se le puso ayer para los fuertes dolores que le provocan el cáncer que la consume y que ya hace cierto tiempo entró en metástasis. Iba hacia Palmarito de Cauto donde está mi esposa, Lieti Rachel Reyes Tur y mi pequeña hija de 5 meses de edad, Daniela Patricia Ferrer Rey. Iba para estar con ellas allí, me llamaron alarmada, esperaban lo peor, se había puesto tan delicada, se la había visto de manera tan mal en la mañana que médicos y familiares apenas le daban horas de vida. y no sé si por suerte o por desgracia por los dolores que le aquejan por la penosa situación en que se encuentra aún se mantiene viva y pude regresar acá a Santiago de Cuba por situaciones que exigían mi presencia. El asunto es que la policía política no quería dejar pasar a otra persona que no fuese yo y según sus arbitrarios dictados yo debía entrar caminando, yo no podía entrar en ningún vehículo. Obvio, con la marcada y sádica intención de complicar y impedir cualquier movimiento en una nación donde el transporte es pésimo, donde todo mal funciona, querían impedir que el auto estuviese allí conmigo para brindar cualquier tipo de servicio, para llevar a la enferma de momento al hospital o para, si por desgracia fallecía, las gestiones que inmediatamente hay que hacer y que son muchas en una nación donde, repito, todo se hace muy difícil, muy complejo. Luego que me declaré en huella de hambre allí, al lado del punto este de control policial, parece que alguno de estos esferros se llamó a capítulo y autorizó solo que pasase el chofer quienes habla y más nadie. Es decir, no querían permitir la entrada de los jóvenes, sobrina de mi suegra, prima de mi pareja, no la querían dejar llegar, son de aquí de Santiago de Cuba y yo la llevaba, le estaba haciendo el favor de llevarle conmigo para que pudiesen ver a su tía quizás por última vez, para que le diesen en lo que quizás sería el último adiós y no le dejaron pasar. Las jóvenes tuvieron que mirar Larissa Varona y Lisette Varona de la Cruz, ambas hermanas y una pequeña niña hija de Larissa. Tuvieron que mirar y pudieron burlar luego aquel punto y pasar por otra vía porque no le quisieron dejar pasar con el auto. Mi suegra, que, repito, vive sus últimas horas aquejada de una penosa, difícil, compleja, dolorosa enfermedad, mi suegra ha sido durante los últimos años una mujer muy sacrificada y hasta muy valiente. Mi suegra viene con una mano paralítica hace ya más de tres años a causa de una brutal golpiza que le dio la Policía Nacional bajo órdenes de la Policía Política. Le fracturaron una mano que nunca más le funcionó. Esa mano paralítica por completo, paralizada por completo. De hecho, luego que se le diagnostica el cáncer y los dolores producidos por el cáncer, la operación que la tiene hace más de un año y medio con una enorme abertura y a un costado de su abdomen fue operado en el colon por este tumor maligno pero ya el tumor se había generalizado en su interior y de poco valió la operación porque continuó extendiéndose en otras partes del cuerpo. Mi suegra se olvidó de su mano paralítica a raíz de este dolor aún mayor, de este mal aún mayor y ahí la hemos visto consumirse lentamente en medio de las dificultades, de las penurias, la pésima atención médica que ha recibido casi en todo momento porque la atención médica en Cuba está en crisis, es una vergüenza la situación de la atención médica en Cuba bajo un régimen totalitario que siempre ha alardeado de una supuesta salud con calidad y gratuita para todos. La situación de la atención médica para mi suegra ha sido muy difícil durante todo este tiempo. Mi suegra allí en una cama esperando el último respiro, esperando dar el último adiós a esta difícil vida que le ha tocado vivir en los últimos tiempos y yo detenido a 4 kilómetros del lugar y declarándome en huelga de hambre para que me permitiesen pasar. Mañana tengo que volver o pueda ser que en la noche tenga que salir de nuevo para Palmarito de Cautos si por desgracia me avisan que mi suegra ha fallecido. Voy a tratar de descansar un rato porque luchar por la libertad y la democracia de Cuba es la tarea más difícil, más compleja, más dura y hasta ingrata que pueda nadie imaginarse. Y no solamente nos ponen dificultad cuando vamos a ver a un familiar muy enfermo, no solamente nos impiden el paso cuando queremos dar quizás el último adiós a algún familiar cercano, nos ponen obstáculos de todo tipo, nos atacan en todo momento, nos persiguen, nos hostigan en todo momento, en todo lugar, en donde quiera que estemos. Porque la tiranía es muy astuta y saben que los seres humanos tienen un límite. Y como han visto durante años que la mayoría se rinde o que la mayoría ni siquiera intenta comenzar la lucha porque temen muchísimo a las consecuencias, temen a la represión, temen a la prisión, temen a las golpizas, temen a los asaltos en sus viviendas, a los allanamientos, a los robos, al hostigamiento constante. Ellos piensan que llega un punto en que uno se rinde. Y por eso a mis hijos le impiden viajar al extranjero. Mi hija no puede ni siquiera ir a ver a su abuela también anciana y enferma en los Estados Unidos. Por eso a mí me lo impiden. También por eso a la madre de mis hijos mayores le impiden viajar al extranjero con la intención de visitar a mi familia que es quien le ayuda a sobrevivir en medio de la caótica situación que vivimos todos los cubanos y en particular los opositores. Por eso la persecución constante contra mis hermanos de lucha, por eso no se encarcelan tantos coordinadores y activistas de la UNPACU porque nos quieren hacer la vida imposible. Esa es la fórmula mágica que la tiranía emplea para acabar con sus oponentes políticos. Mañana puede ser que nuevamente estos enverros de la policía política ordenen a esos infelices de la Policía Nacional que bajo órdenes de ellos violan las propias leyes que ellos debían respetar, las leyes que ellos debían cuidar, que debían garantizar que se cumpliesen para todos. Ellos las violan porque la policía política, la mafia que sostiene a la tiranía de Raúl Castro actúa de esa manera, pasa por encima de toda ley, de todos los derechos, pisotean a cualquier persona, golpean a ancianos, a niños, enfermos, a mujeres, a personas pacíficas, atacan a cualquiera. En medio de esa situación me va a tocar nuevamente en cualquier momento salir hacia Palmarito de Cautos para estar con la familia de mi pareja, de la madre de mi niña más pequeña, allí dándole el último adiós a mi suegra que tanto ha sufrido y que por desgracia durante los dos últimos años la ha venido consumiendo poco a poco lentamente un cáncer y que en este momento la consume de manera acelerada. O sea, a él, si le impiden o intentan impedirle pasar por dicho punto, cuando vaya de nuevo a visitar a su familia, hará lo mismo que hizo hoy y se declarará en huelga de hambre y estará en protesta hasta tanto se le respete este sagrado derecho de poder visitar a un familiar gravemente enfermo y de darle el último adiós.